Bueno, ¿cómo se está viviendo la 9 de julio y Avenida de Mayo? Laura Maiocchi, lugar de concentración para desplazarse luego hasta Plaza de Mayo. Impresionante, Roberto, ya la gran cantidad de gente de columna, fíjate, está todo tapado, no se puede ver por la gran cantidad de carteles que ya hay de distintas agrupaciones políticas, militantes, agrupaciones sociales, incluso aquí todo un gran movimiento de cooperativistas que han venido desde el Congreso Nacional con sus carteles de color naranja amarillo, con gran cantidad de chiquitos que están bailando una suerte de murga infantil. Aquí lo que reina es la alegría, por eso les decía, habrán robado mucho hace 39 años, pero no pudieron con la alegría. La fe de salir adelante, la fe de este pueblo sigue en pie, intacta, como siempre. Aquí se nuclearán los organismos de derechos humanos, abuelas, las madres, línea fundadora, también hijos, los familiares de personas desaparecidas por razones políticas y también unidos y organizados. Y juntos marcharán con la emblemática bandera de los rostros de los detenidos desaparecidos, más de 30.000 en la última dictadura militar. En minutos sale la columna de los organismos, mientras les contamos la invitación muy especial que tenemos para esta tarde a partir de las 19, aquí en Visión 7. Una edición especial, material inédito, que va a reflejar toda la campaña publicitaria de la última dictadura cívico-militar en todo el mundo. Y por supuesto a lo largo de toda la tarde. Claro, vamos a estar en vivo con este tema, un material inédito, el que vamos a poner al aire hoy por primera vez en la televisión argentina, que da cuenta de la complicidad, la participación de los jerarcas de la Iglesia y también de grandes empresarios de la República Argentina con la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Que pasen un hermoso día de la memoria, la verdad y la justicia. Y si pueden ir a una movilización, siempre es bueno ir a compartir con otros argentinos una jornada como esta. Muchas gracias y hasta mañana.